Una discoteca de la zona hotelera de Cancún fue el escenario donde las corporaciones de protección civil llevaron a cabo un simulacro. Y es que miden el tiempo de respuesta ante cualquier peligro que pueda acechar a turistas, a civiles, como el caso de este centro de consumo. Nos da como resultado que estemos preparados para enfrentar alguna situación, ya sea de incendio, alguna amenaza de bomba. Nos da más herramientas para poder actuar en caso de una emergencia. El desalojo de un inmueble por parte del personal de algún centro de diversiones, por ejemplo, también aminorará el número de víctimas, ya que ante cualquier circunstancia la respuesta en la autoridad viene después. La cultura la estamos tratando de dar a conocer. Nosotros día con día con nuestras inspecciones y con el diario acontecer, nosotros estamos trabajando con los hoteles, estamos trabajando con discoteques, para que ellos se apeguen un poco más al reglamento y para que la cultura vaya creciendo. En cuestiones de hoteleros sí tenemos, estamos avanzados en cultura, discotecas es igual más o menos, estamos promoviendo más simulacros. Y aunque ese tipo de operativos no le caiga bien a muchos, lo cierto es que se tiene que hacer para evitar pérdidas humanas. Que pues vean, lo vean como algo positivo, de que nosotros estamos trabajando, vamos a seguir trabajando para que sepamos qué hacer cuando se nos presente una emergencia. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza.